Nueva etapa de lucha para el despertar de las conciencias. Acompañado de 23 hombres uniformados y armados, Iván Márquez anunció su decisión de retomar las armas y volver al monte. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Dijo que buscará alianzas con el ELN, pero advirtió que sus enemigos no son ni los policías ni los soldados de Colombia. Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN. El objetivo no es el soldado ni el policía respetuosos de los intereses populares. Será la oligarquía, esa oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y violenta que cree que puede seguir atrancando la puerta del futuro de un país. Acompañado de Jesús Santriz, al lado derecho, Hernanario Velázquez salió hacia el país al lado izquierdo y escoltado por Romaña, dijo cómo funcionará su revolución. Anunciamos nuestro desmarque total de las retenciones con fines económicos. Priorizaremos el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes y la gente pudiente del país, siempre en función de la financiación de la rebelión, la que se aplique a las economías ilegales y a las multinacionales que saquean nuestras riquezas. La trampa, la traición y la perfidia, la modificación unilateral del texto del acuerdo, el incumplimiento de los compromisos por parte del Estado, los montajes judiciales y la inseguridad jurídica, nos obligaron a regresar al monte. Nunca fuimos vencidos ni derrotados ideológicamente, por eso la lucha continúa. También se fue Lanza en Ristre contra las Cortes, que permitieron cambiar los acuerdos según él y habló de las posibilidades de un diálogo de paz. Por algo hay que empezar y tiene que ser con la instalación en el Palacio de Nariño de un nuevo gobierno, colocado allí por una gran coalición de fuerzas de la vida, una asamblea constituyente suficientemente representativa y con plenas garantías de actuación de un impulso definitivo a las transformaciones estructurales que requiere Colombia. Dentro de los guerrilleros que acompañan a Márquez, se alcanza a apreciar al que pareciera ser alias John 40, a Euclides Moro y a Julián Díaz Santa Cruz, alias Choyo, hombres que no hicieron parte del acuerdo de paz.